La pregunta además que nos hacen cuando sucede, si la persona no quiere denunciar, ¿qué hacemos? Porque yo como responsable de esta empresa tengo una responsabilidad de garantizar la salud y la seguridad de mis personas trabajadoras. Sí, pues nosotros lo que hablábamos en el grupo es, tanto si la empresa tiene conocimiento de que ha pasado algo y ha sido una rumorología que no ha llegado a cuajar en nada o una persona que ha presenciado algo lo explica o a alguien del Departamento de Recursos Humanos o a alguna persona de representación del personal o en este caso al asesoramiento confidencial que nosotros la llamamos persona de referencia, esta persona tiene que ponerlo en comunicación a la empresa de, está pasando algo, hay que poner medidas, ¿vale? Respetando la confidencialidad de qué persona es, quién lo ha dicho, tal, pero ponerlo en conocimiento de la empresa porque la empresa tiene responsabilidades al respecto, como bien sabemos. Aunque no se ponga... Aunque no se ponga una denuncia, sí. El problema es luego cómo recogeremos para un seguimiento y evaluación este tipo. Esto no lo teníamos trabajado, ¿ves? Claro, si no hay denuncia, ¿cómo recoges esto que ha pasado, no? Bueno, al final será como en campaña de prevención, campaña de información o algún tipo de medida que la empresa lleve a cabo. ¡Gracias! ¡Gracias!